Música Se ha publicado Los zapatos de cordobán de Luis Valle Goicochea, escritos en prosa. Los editores son Luis Valle Cisneros y Cristian Segarra. Es una publicación de la editorial San Marcos, 331 páginas y una serie de fotografías. En primer lugar, ustedes se preguntarán qué significa cordobán, los zapatos de cordobán. El cordobán es la piel curtida de macho cabrío o de cabra, que originalmente se trabajaba en Córdoba, en Andalucía. De modo que por eso se dijo cordobán, los zapatos de cordobán. Este es uno de los textos, el texto que da título a una compilación que en general está bien hecha, con notas, noticias, informaciones, fuentes, para todos los que quieran ampliar el asunto y conocer más acerca de la vida y obra de Luis Valle Goicochea. Luis Valle Goicochea nació en el Departamento de la Libertad en 1908 y murió cuando apenas le faltaban tres meses para cumplir los 45 años de su edad. En 1953, en noviembre de 1953, lo encontraron en una banca de la Plaza Italia agonizando. se presumió con fundamento que lo había atropellado un automóvil que, por supuesto, se dio a la fuga. Esa fue la terminación de Luis Valle Goicochea. Ahora, creo que los más de los televidentes, tal vez sea esta la primera vez que oyen hablar de este autor, ¿no? Es un autor que ha tenido escasa difusión. Luis Valle Goicochea tuvo una vida azarosa, tuvo serios problemas de salud y, para con mi remate, fue alcohólico. El doctor Humberto Rotondo, psiquiatra, lo trató en sus últimos años. Y en este libro hay una serie de observaciones muy interesantes de Rotondo que quienes desean enfrascarse en la lectura correspondiente, yo recomiendo que no dejen de leer esas observaciones de Rotondo. Nuestra época es ajena, muy ajena, a lo que Maurilio Arriola llama el estremecimiento ingenuo, tanto en poesía, cuanto en prosa, que se aprecia en los escritos de Valle Goicochea. José Jiménez Borja manifiesta por su parte que en la obra de Valle Goicochea hay un casto romanticismo de paz campesina, así, un casto romanticismo de paz campesina, suave, dulce y acaso demasiado monocorde. El relato que da título a la obra, o sea, Los zapatos de Córdoba, a quienes deseen leer esta obra, yo insisto en que se detengan en este relato, que es un relato representativo, pero es de una ingenuidad y de un provincianismo difícilmente asimilables por el lector actual. No quiero con esto desmerecer la obra de Valle Goicochea, sino que quiero publicar llanamente la impresión que me han producido sus escritos. Yo conocía algunos, muy pocos, de estos escritos, que es un caso, digamos, en el que están la mayor parte de los lectores y de los críticos literarios, que tienen un escasísimo conocimiento acerca de Valle Goicochea. Pero he leído detenidamente las 331 páginas de este libro y eso me faculta para comentarlo en el aspecto formal y hacer algunas apuntaciones léxicas y sintácticas. No voy a ir al contenido de estos relatos porque, repito, ahora ya es difícil tramitar eso, sinceramente es difícil tramitar, como ocurre con muchos de los que han estado en una pareja corriente, aunque otros por diferentes razones ya son perfectamente rescatables y tienen una actualidad, al menos para las personas que saben ver las cosas. Se la comparaba a veces, por ejemplo, a Valle Goicochea con Egurio. Me parece una comparación que solo en escasísimas medidas puede ser viable, pero no veo que sean comparables en absoluto. Bien, entonces, como ya manifesté, ofreceré al respecto un ejemplario. En el prólogo de Teodoro Rivero Aellón, un prólogo que yo recomiendo porque es muy informativo y es un prólogo muy bien escrito, en este prólogo, el autor en la página 23 dice Transitorios Nepentes de Olvido. Transitorios Nepentes de Olvido. Los dioses de la mitología clásica tenían una bebida para curarse de los dolores y, perdón, una bebida para curarse de las heridas y de los dolores, ¿no? Y que también, como las aguas del leteo, producía el olvido. Esa bebida se llamaba Nepente. Yo he dedicado en mi libro Smorgasbord todo un capítulo, el capítulo 41, al leteo y al nepente. Las personas que estén interesadas en conocer más acerca de este tema pueden consultar mi libro. En la página 43 está la palabra Badulak, que hoy escasamente tiene usuarios, pero que en la época de Valle de Oicocheta los tenía, no en gran medida, pero los tenía, ¿no? Y antes los tuvo más, ¿no? Yo he oído muchas veces en casa a mi padre a la persona mayor, es decir, Badulak. Ya en la época de Cervantes, en sentido figurado, ¿no? Badulak, y Cervantes lo usa así, Badulak significaba revoltijo de cosas. Y luego se aplicó a la persona de poca razón y de escaso fundamento. Por tal motivo el Badulak es poco más o menos el Tarambana, ¿no? Con la sola diferencia de que el Tarambana es más alocado que el Badulak, ¿no? Pero ambos no se destacan precisamente por tener mucho seso ni mucha inteligencia, ¿no? Son un poco o mucho Tarambanas, ¿no? Repito, el Tarambana es más alocado que el Badulak. Hace dos o tres meses en un programa de televisión el periodista Raúl Vargas entrevistó al doctor Luis Bedoya Reyes y le dijo doctor Bedoya usted en su juventud fue Tarambana y el doctor Bedoya le dijo vea Tarambana no pero sí Hipocritón el Hipocritón no es el Hipócrita propiamente dicho, ¿no? O sea el Hipócrita Cabal sino el Hipocritón es el medio Hipócrita, ¿no? El Hipocritón es una versión atenuada del Hipócrita luego en la página 47 y también esto es muy de la época de Vallejo de Cochea aparece la expresión gruesos lagrimones yo tengo todo un ensayículo acerca de los muchos autores que han usado esta expresión u otra similar ¿no? dos gruesas lágrimas dos lagrimones ¿no? pero cantidad de autores ¿no? sí y ahora claro yo no conocí esta mención pero voy a pues a incrementar mi ejemplario de lagrimones en la página 57 el autor dice barbirubio que tiene la barba rubia ¿no? este es un adjetivo que está en el drae pero que entre nosotros tiene poquísimos usuarios cuando los tiene en la página 70 el autor dice sentar sus reales la expresión académica es asentar los reales esta es una expresión castrense fijarse o domiciliarse en un lugar y aquí real la palabra real es substantivo y se refiere al campamento ¿no? repito asentar los reales es una expresión castrense me indican que debemos hacer aquí la primera pausa y ya retornaremos vamos a ver vamos a ver no vamos a ver vamos a ver